Ayer en la mañana cuando una señora pues mira a esta persona que está saliendo por arriba de la malla, abrió un hueco y entró a Zafol y pues ella a esa hora iba para la misa en el momento que observa que el hombre está sacando unos calderos por encima de la malla y pues la señora es conocida y ya va y le informa a un familiar para que se comunicara conmigo, pero cuando llegué ya había sacado muchas cosas. Realmente pues llamé a la policía pero en el momento pues no se pudo hacer nada porque no encontraron a la persona en ese momento pues en el acto y tampoco tenía ninguna evidencia como pruebas y pues hasta hoy que coloque el denuncio y de pronto si puedo por medio de cámaras de ahí del abuso o con margen de grupo y si puedo observar la persona que ingresó a Zafol y cometió el robo. Bueno, Janet, tengo entendido que ustedes allí pues tienen un emprendimiento también en lo que tiene que ver con las comidas, vendiendo los fines de semana, obviamente ayudándose ustedes allí en Zafol con ese emprendimiento y después de este robo quedan ustedes desprotegidas en cuanto a este negocio, este emprendimiento, ¿no? Tengo entendido que se llevaron cosas de mucho valor para poder continuar con este emprendimiento y que de verdad pues la ha dejado ustedes desprotegidas también en este tema, ¿no? Sí, realmente la situación que estamos viviendo en Arauca es lamentable y pues en este momento pues estamos realizando un proyecto, iniciando un proyecto de emprendimiento que pues con la situación del COVID y todo esto pues no hay trabajo y pues hay que buscártelas como puedas y en este momento pues hemos tomado la iniciativa de ponernos a realizar comidas y darle vida a este espacio que es un centro folclórico de la población, de nosotros los folcloristas y pues estamos organizándonos allí con varios elementos para realizar alimentos y pues eso la mayoría, en su mayoría se lo llevaron. Hasta los quemadores de las estufas industriales se llevaron. Muy buenos días, Janet, te saluda a William Bielman. Quiero preguntarte un poco sobre el tema de en ese sector allí donde se presentó este hecho. En situaciones anteriores usted han escuchado sobre hechos similares donde sujetos ingresan, se roban objetos, elementos allí. ¿Cómo está la cobertura de en cuanto a cámaras de seguridad en ese sector? En ese sector no hay cámaras de la policía. La única cámara que hay es la del abuso y pues respirando, aspiraciones que con el sueño e ilusión cree que haya podido agarrar algo de esa cámara porque prácticamente ya estaba en el día, porque la misa es a las seis y media y la señora iba saliendo para mí. Bueno, Janet, ustedes pues ha dicho que han puesto en conocimiento, la policía ha llegado allí también, ¿formalmente ya se hizo el denuncio acerca de este tema? Hoy puedo hacer el denuncio. Ayer ellos hicieron el reporte pues porque hasta horas laborales de oficina no lo puedo realizar, pero sí voy a instalar el denuncio porque hay que colocar qué, hay que colocar denuncio. No soy copartidaria de pronto de tomar decisiones de pronto de... ya que la policía que no acude, no atiende estos casos o que por la inseguridad tomar decisiones de por mano propia, ¿no? Entonces he decidido así colocar la denuncia. Por aquí es muy peligroso en este sector, porque estamos cerca a los virus. Pero se ve muy poquito la seguridad, o sea, la policía por acá muy poco. Este sector es muy solo, ya que la población que habita las casas es muy pocas, entonces eso también le ayuda a esas personas a que estén pendientes de qué está por ahí para llevarse. Eso precisamente le iba a preguntar, Janet. ¿Del sector se han presentado robos últimamente o siempre? Sí, sí. Se han presentado robos y hay muchos atracos. Muchos atracos a mano armada. Si bien es cierto, la zona es peligrosa por la cercanía con los huires, sin embargo, también está a una cuadra de la alcaldía de Arauca. Curioso que no exista presencia de la autoridad. Sí, señora. Ayer cuando estoy hablando con ellos, ellos me dicen que están dando vueltas y tenemos atención de los cuadrantes, cuadrante 10 y cuadrante 9, pero ellos andan en un mismo equipo, o sea, como te digo. No son muchos policías que tenemos en comuna. En comuna son poquitos policías y ellos son los que andan en moto vigilando. Entonces eso da la oportunidad para que la persona de noche, sobre todo en las horas de la madrugada, se están robando las casas. Gracias por ver el video.